Ustedes han sacrificado mucho para estar aquí y ser parte de lo que hacemos. Este equipo se conforma de parejas. Es la primera misión de colonización a gran escala. Y todos allá en la Tierra están muy agradecidos por su trabajo arduo. Y su coraje. Estamos haciendo historia. Esto es trigo. ¿Qué probabilidad hay de hallar vegetación humana tan lejos de la Tierra? ¿Quién plantó esto? ¿Oyen eso? ¿Qué? Nada. No hay aves. No hay animales. Nada. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Govenant, ¿me escuchan? Govenant, respondan. ¿Qué sucede? Necesito su ayuda. ¡Ayúdenme! Está bien, cálmate, cariño. ¡Cálmate! ¡No me digas que es pecarme! ¡Se está cortando! Todo esto, para una vida nueva. ¿Dónde está? ¡Maldición! ¡Sócame! ¡Sosténgase! ¡Qué diablos! ¡No me digas que la Tierra! No me digas que la Tierra me diga. Gracias por ver el video.